En Nicaragua, la gran mayoría de la actividad económica del país depende de pequeñas y medianas empresas. Muchas están en la informalidad y otras se dedican al autoempleo y actividades de subsistencia. Pero desde hace unos años también está surgiendo un nuevo tipo de pequeñas empresas o emprendimientos a partir de ideas innovadoras que empiezan a crecer y a aportar más valor económico en la producción y los servicios. Iván Olivares conversó con algunos emprendedores y nos cuenta la historia. Emprender siempre es difícil y en Nicaragua lo es más. El mundo de emprendedurismo es complicado. El mundo de emprendedurismo en Nicaragua es muy complicado, pues es exponencialmente complicado. Pero emprender es una necesidad y muchos jóvenes talentos se disponen a enfrentarse a grandes dificultades. La primera es el tema de financiamiento, que es difícil para la micro y la mediana empresa, y la pequeña es súper complicado. El capital que nosotros íbamos a conseguir para comenzar a producir esto era muy bajo. Entonces tuvimos que meter a dos personas más, el cual ellos, al parecer, en cuanto avanzaba la compañía, usted sabe que cada o toda compañía cuando comienza el ingreso va a ser muy, muy bajo al comienzo. Entonces esas personas decidieron retirarse. A veces los problemas se deben a la falta de conocimientos contables o administrativos, o al desconocimiento del registro comercial. Siento yo que una de las dificultades más grandes que tienen los emprendedores al empezar un negocio es la falta de conocimiento de costos. ¿Cómo vas a estructurar tus costos, tus ventas, las cuentas? ¿Cómo vas a empezar a hacer eso? La apertura y el reconocimiento de marcas dentro de grandes marcas que tienen la exposición del mercado y que en los supermercados y que tienen en todos los pequeños tiendas de conveniencia. Entonces eso lo hemos podido enfrentar a través de alianzas. Nadie te prepara para lidiar con obstáculos de índole personal. Las primeras dificultades las has encontrado, como todo emprendimiento en el núcleo familiar. Los primeros no. Por ahí empiezas, especialmente cuando ya has tenido algún otro negocio o otro fracaso. Entonces ya siempre sale a relucir. Pero igual, pues al final es uno el que se tiene que demostrar que si pudiste, pues realmente. Y si al final no se pudo, ¿sabes por qué no se pudo? José Bolaños es fundador de una escuela de liderazgo. Todo nace y muere con el líder. Por eso en Centro de Líder el enfoque es con los líderes, con el liderazgo. Si vos querés transformar una organización, transformá al líder, la forma en que piensa, la forma en que ve las cosas y transformás toda la empresa. El sistema de Bolaños es tan flexible que puede trabajar con individuos, equipos gerenciales y organizaciones enteras. El Centro de Líder trabaja a nivel individual. Yo trabajo y tengo un portafolio de clientes uno a uno. Pero también trabajamos a nivel grupal y trabajamos a nivel organizacional. Las empresas ya establecidas tienen muchas ventajas, pero el crecimiento de la economía nacional depende de pequeñas y medianas empresas como la que ha fundado Sergio Gurto. Para convertirse en su propio jefe, se propuso facilitarle la vida a quienes no tienen tiempo para salir a hacer compras. El producto del campo básicamente es delivery de frutas y vegetales hasta la puerta de tu casa. Nacimos hace ya dos años de piquito. Como todos los emprendimientos, un poco duro, difícil al inicio, pero pues tiene su fruto ya en el futuro. Gurto es informático de profesión. Eso le facilitó añadir un componente tecnológico a su servicio. Nosotros vendemos a través de una aplicación móvil que vos descargas en tu teléfono. Está disponible para Google Play y Apple Store. Se llama Productos del Campo. Vos descargas la aplicación, empezás a ver todos los productos con los que vas a llenar toda la cena y envías tu pedido. Nosotros lo recibimos y lo llevamos al día siguiente. Tenemos otra plataforma también que es nuestra página web. El negocio comenzó con un solo cliente en noviembre de 2015. Ahora atiende 600 personas. El crecimiento lo llevó a acondicionar mejor el local, contratar más personal y comprar vehículos. En esta parte del delivery empezó con el transporte. Yo empecé aprovechando la logística del otro negocio que tenemos para enviar los pedidos. Después ya dije que ok, bueno, no puedo estar mezclando las cosas y decidí usar mi camioneta particular. Al día de hoy, pues ya en diciembre del año pasado compramos un micro más grande. Su meta inmediata es seguir expandiéndose. Mejorar la infraestructura, prepararme para el crecimiento de los próximos cinco años. Tanto de infraestructura como logística de ruteo. Pues comprar otro vehículo para cubrir más zonas. El que hace un negocio, pues puso su negocio y miró a ver qué tal le iba. Y si le fue mal, pues listo. El emprendedor debe tener ese carácter. Tienes que tener un carácter fuerte. Porque te vas a caer, te vas a levantar solito, nadie te va a ayudar a levantar. No es un clima que fomenta, que apoya, que promueve al emprendedurismo. El que se decide emprender en este país está enfrentando a un montón de dificultades. Yasser Wells y su socio, Joshua Hobson, distribuyen en el Pacífico del país aceite de coco producido en la Costa Caribe. Ellos saben lo que es caer y volver a levantarse. La empresa se llama Welly All Natural y nosotros a lo que nos dedicamos es a procesar y a organizar el aceite de coco aquí en Managua y a distribuirlo. Somos un punto de distribución y nos enfocamos más en la distribución que venderlo por unidad a un precio súper económico. Este emprendimiento surgió como producto de la necesidad de dos jóvenes costeños tratando de abrirse camino en la capital. La idea surgió cuando yo y mis socios, que es Joshua Hobson, estábamos pues acá tratando de conseguir un trabajo y nos dificultó eso. Entonces nosotros comenzamos a pensar en cómo podemos generar un ingreso, comenzando con un capital súper bajo. Entonces yo recuerdo que mi mamá me había dicho en Bluefield pues que por qué yo no comenzaba a vender lo que es el aceite de coco aquí en Managua, pero yo no lo puse mucho a caso. Joshua y Yasser consiguieron dos socios que aportaron el capital inicial. Ellos se retiraron poco después, impacientes porque la empresa no generaba ganancias al ritmo que esperaban. Pero Welly All Naturals no se detuvo. Lo que es el aceite en sí, nosotros tenemos gente trabajando por nosotros en Laguna de Perla y una comunidad que se llama Rocky Point. Entonces ellos lo que hacen es procesar el aceite por nosotros y mandan la materia cruda a Bluefield. A Bluefield nosotros lo recibimos, la mandamos a Camanagua y comenzamos el proceso de refinamiento, asegurar que no tiene ningún tipo de recibo de coco. La empresa comenzó a generar ingresos cuando logró ubicarse en mercados, centros comerciales, tiendas y farmacias. Nosotros ahorita lo estamos comercializando más que todo en el mercado oriental. En el mercado oriental tenemos cuatro distribuidoras que nos distribuían el aceite. Aparte de eso tenemos las pequeñas tiendas farmacéuticas y farmacias y los lugares donde venden productos orgánicos. La pequeña empresa que nació con dos jóvenes desempleados ahora da trabajo a casi una decena de personas en ambos litorales del país. Entre el Atlántico y el Pacífico tenemos un total de nueve personas, nueve personas en total. La próxima meta es clara. Ahorita estamos trabajando en un plan para poder ver si nosotros podemos entrar en un supermercado. A más futura nosotros lo que queremos hacer es comenzar a exportar nuestro aceite de coco y poder cubrir los países, ¿cómo te digo?, los países que tienen bajos recursos en tal vez poder comprar un aceite más grande o más caro. Entonces nosotros queremos destruirlo en todo el país, ya sea nacional e internacional. Mónica Porras es la gerente fundadora de Ecovida. ¿Qué es Ecovida? Ecovida se puede hablar de dos formas. Ecovida como nombre viene formado de la palabra ecología, de estar en armonía con el medio ambiente, con la tierra. Y vida es que a través de esa ecología y a través de nuestra alimentación podemos lograr un nivel y una calidad de vida mayor. Su empresa familiar aplica esa filosofía al cultivo de la flor de Jamaica en su finca de La Paz, Carazón. Producen flor deshidratada para té y refresco, así como para hacer mermelada. Esta es la flor de Jamaica, la que nosotros procesamos y que dentro de la cadena en la finca hemos implementado procesos semi-tecnificados para que ella quede totalmente entera y que pueda tener mayor calidad y físicamente se conserve mejor. Y esta es la mermelada, que esta es la presentación como oficial. También nos hemos extendido hacia presentaciones personalizadas, como para hoteles, para coffee shops, para el tema de duty free. Entonces estamos de esto y presentaciones que son institucionales. No basta con tener una buena idea. Pronto, Ecovida se enfrentó a las dificultades que le son comunes a todos los que tratan de emprender en Nicaragua. La hemos podido sobrellevar a través de los recursos propios y de programas en los que hemos participado, que han sido programas de instituciones nacionales, de instituciones de gobierno, también de temas relacionados a cámaras, a gremios empresariales y de embajadas. El segundo punto es el tema cultural alimenticio, que es el cambiar un poco el esquema de que todo lo tenemos que comer frito y que todo lo tenemos que comer, no sé, súper recondimentado. Y de entender también la diferencia entre lo que es comer una mermelada y comer una jalea. Entonces ese ha sido como un tema de trabajar fuerte para la evangelización de los clientes y del mercado local. Establecer su marca le permitió a Ecovida posicionarse en los estantes de los supermercados y entrar a las cocinas de los hogares, los hoteles y restaurantes. Comenzamos participando en ferias por un par de años. De ahí dimos el salto hace año y medio en que decidí que debíamos de salir de ese, de ese ahí un poco de informalidad, hacia entrar a mercados formales como son tiendas de conveniencia, lugares de comida saludable. A futuro, Ecovida espera expandir su oferta gastronómica y constituirse una alternativa laboral para su comunidad. Es algo que queremos cambiar a través de las nuevas líneas de productos que queremos trabajar para que la finca sea autosostenible y podamos hacer un impacto mayor dentro de la comunidad de La Paz de Carazo. El emprendimiento también ha llegado a las faldas del Cerro Musún. Un grupo de jóvenes campesinos de la comunidad guanaguana de Río Blanco ha abierto la primera ruta del cacao en Nicaragua. Estamos brindando un servicio de agroturismo. Ese es uno de los emprendimientos que nosotros como jóvenes estudiamos, analizamos y lo estamos echando a andar. El proyecto ha sido respaldado por Ricolto, una ONG internacional que impulsa el emprendimiento juvenil en diferentes zonas rurales del país. Trabajamos en tres objetivos generales. Primero, evitar la migración de los jóvenes, hombres y mujeres, dándole capacidades de empoderamiento, capacidades para poder sembrar cacao. Y tenemos esta ruta turística que es ahorita en el Cerro Musún. Y la idea es que tengamos un turismo rural, un turismo de aventura, dirigido a personas que quieran caminar por senderos, que quieran estar en contacto con la naturaleza. Esta ruta tiene cinco estaciones con senderos que los turistas pueden recorrer mientras descubren las etapas de cultivo y producción del cacao. Pueden gozar de estanques, pasar la noche en cabañas e incluso aventurarse a escalar el cerro. Este grupo que ven aquí al frente es el grupo de muchachos que estamos trabajando sobre esta ruta del cacao en la microcuenca del Musún, a donde le decimos que estamos a la disposición de esperarlo con los brazos abiertos si alguien algún día nos quiere visitar. Nosotros somos jóvenes y desde que chiquitos los hemos criado con nuestros padres debajo de las plantaciones de cacao. Ahora pues nosotros con el proyecto Ricolto nos ha venido apoyando y ya nosotros como jóvenes tenemos nuestras parcelas propias de cacao. Ya no dependemos de nuestros padres sino que nosotros tenemos nuestras parcelas propias de cacao. El proyecto también pretende acompañar a estos jóvenes mientras explotan toda la cadena de valor del cacao. Para el año 2021 esperan exportar 36 toneladas de este producto al mercado belga. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.